En Valledupar fue capturado un exintegrante de las AUC que habría participado en el asesinato y posterior desaparición de una comisión de peritos e investigadores del CTI. Oscar Darío Cuadrado, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, que habría participado en el asesinato de siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, será procesado por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Los hechos se remontan a marzo de 2000, cuando los agentes que hacían parte de una comisión que iba a realizar un trabajo de exhumación en zona rural del municipio de La Paz, Cesar. El vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en la región. Tras retenerlos y torturarlos, los paramilitares los trasladaron hasta el río Cesar, entre Agustín Codaz y Valledupar, donde fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento claro del paradero de los agentes. La investigación arrojó que el entonces máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, ordenó a El Tigre y Chivita asesinar a los investigadores tras señalarlos de ser auxiliadores de la guerrilla. Los dos hombres de confianza fueron capturados entre noviembre y diciembre de 2019 por este crimen catalogado de lesa humanidad. Un ex paramilitar reconoció que recibió los restos de los investigadores y los arrojó al río Cesar desde el puente Rabo Largo. El ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, fue condenado a 25 años de prisión por su participación directa en estos crímenes y desapariciones. Personal del CTI de la Fiscalía, adscrito a la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, capturó a Oscar Darío Cuadrado, un exintegrante de las distintas AUC, que habría participado en el asesinato y posterior desaparición de una comisión de peritos e investigadores del CTI en marzo de 2000. De acuerdo con el material de prueba, siete funcionarios judiciales realizaban labores de exhumación en el sector conocido como Minguillo en Agustín Coasi Cesar. Cuando fueron interceptados por hombres del entonces frente, Juan Andrés Álvarez, al parecer, fueron golpeados y sometidos y entregados a una comisión armada que supuestamente los asesinó y desapareció en los cuerpos sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Hay indicios de que Oscar Darío Cuadrado presuntamente hizo parte del grupo que tuvo el último contacto con los investigadores y peritos antes de su muerte. En ese sentido, está vinculado formalmente por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.